...algunas curvitas en el camino, ¿eh? Así es, obviamente se va a construir un colosal Monday Night Raw sabiendo que van a estar bajo el mismo techo Camino Arabia Saudita, la bestia encarnada Brock Lesnar y la pesadilla estadounidense Cody Rhodes Y temprano hoy, Becky Lynch dijo que Trish Stratus es una megaloma en la traicionera Y veremos al hombre y a la miembro de Salón de la Fama firmar contrato antes de Night Chamin Esta semana que viene Y hay más, y hay más, y hay más, y hay más, vean esto Así que Imperium se enfrentará en relevos australianos a los campeones en pareja Y, oh, el fantasma, no hay nadie ¿Quién se quiere meter contra Imperium? Un poco de por favor